Chile ancho, chile de este pasilla que es de este chile largo, voy a utilizar también cacahuates, almendras, ajonjolí, clavos de olor, chocolate, abuelito de cualquier marca que les guste y también voy a utilizar pimienta. Para comenzar con el mole lo que voy a hacer es que voy a quitarle toda la semilla a los chiles y también la patita y la voy a poner la semilla aquí ya que la voy a... Se ha terminado de quitarle todas las semillas a los chiles, miren aquí esta es la que saqué, escogí la que estaba así como más amarillita porque la voy a tostar. Ahora lo que voy a hacer es que les voy a dar una lavadita de agua, pues en un comal yo ya puse a tostar mis chiles y estos se tienen que estar volteando muy rápido porque se queman. Después de que ya estén asados los voy a poner en esta olla con un poco de caldo a hervir, la almendra, los cacahuates, los voy a estar moviendo constantemente hasta que queden bien tostaditos. En otro pequeño sartén también voy a tostar las semillas del chile y también la voy a estar moviendo para que no se nos vaya a quemar a fuego lento. Pues aquí ya está bien tostada nuestras almendras y cacahuates, ahora le voy a agregar un poco de ajonjolí y también la voy a mover aquí mismo, esto va a ser a fuego muy bajito. Como ya tengo bien tostado los ingredientes del mole, ahora aquí también le voy a agregar la semilla que ya está tostada. Un poco de caldo con el que lo cocimos en la licuadora. Con mucho cuidado ya que tengo aquí el caldo le voy a agregar las semillas de lo que sabíamos que ya está tostada. Lo voy a moler en dos partes. Aquí ya lo puse en la licuadora, le voy a sostener con mi mano y lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí todo lo que he molido de las especies. Aquí tengo los chiles que ya están tostados, voy a poner un colador y también le voy a poner caldo del pavo y los voy a dejar hervir por unos dos minutos. Pues aquí nuestros chiles ya están listos, ya han hervido. Aquí ya tengo mis chiles listos que ya están cocidos, miren los voy a poner en esta licuadora a licuar y después los voy a ir poniendo aquí ya que los voy a moler. Pues aquí ya tengo el primer chile molido, así que lo voy a estar poniendo en el traste que les mostré y lo seguiré moliendo todo hasta completar. Una vez que ya he molido todo el chile, lo que voy a moler ahora va a ser seis clavos de olor, seis pimientas gordas o enteras de bola como le llamo. Y también voy a moler una tablilla de chocolate, abuelita, para que no nos vaya a salir bocachos de chocolate ahí cuando estemos hirviendo el molido. Pues aquí ya he prendido la cazuela para que se vaya calentando. Así que aquí tengo manteca y lo que voy a hacer es que le voy a poner una poca a la cazuela, miren la agarré con un vasito. Para que se empiece a derretir y ya que esté bien caliente le agregaré primeramente esto que son las especies que molimos primero. O sea la almendra, cacahuate, la jonjulí y esto. Ya una vez que la manteca está caliente, pero también lo pueden hacer con aceite si gusta, voy a agregar las especies. Y pues así es como se miran, miren los ingredientes ahí en la cazuela, los estoy moviendo. Pues aquí miren ya está hirviendo las especies, ya las dejé que hirviera por unos diez minutitos. Estoy moviendo constantemente para que no se nos pegue y no se queme el mole. Como ya les mostré que ya está hirviendo la especies, pues ahora les voy a agregar, miren ya, el chile a la cazuela. Entonces lo voy a poner todo aquí. Y le voy a poner un poquito de caldo al, al de este para el tiempo. Lo pueden jugar bien. Le voy a mover. Y lo voy a dejar hervir 15 minutos y después le voy a agregar el pavo, las piezas del guajolote o como lo, como lo conocen. Pues mi mole ya lo dejé que hirviera como por unos siete minutos, ya nomás le falta un poquito más. Que hierva otros tres minutos para agregarle la carne. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a probar. Yo lo pruebo siempre así con mi mano, le pongo un poquito. Y la verdad es que está muy bien. Pues aquí quería mostrarles que el mole ya está hirviendo muy bien, así que es tiempo de agregar la carne. Pues yo puse una silla aquí para poner la olla en el pavo, ya que está muy pesada, así que voy a comenzar a poner la carne. Pues aquí voy a poner la primera pieza. Pues aquí le sigo moviendo porque está hirviendo. Y le estoy terminando de poner la carne que le voy a poner. También le voy a poner el espinazo. Y voy a dejar un poco de carne en la olla. Y pues aquí nuestro mole ya casi está listo, ya casi está listo para apagarse. Ya que la cazuela de arroz. Pues aquí ya me puse un poco de arroz, así lo que yo me voy a servir, va a ser que me voy a servir un ala del pavo. Y le voy a poner un poquito más de chile así arriba. Y pues miren, así de rico se ve este. Pues yo me calenté dos tortillas de estas azulitas que hice. Y aquí tengo mi plato, miren, con la ala y el arroz. Y primero voy a cortar la tortillita y le voy a comer así. A la ala del pavo, miren que rico. Le voy a mojar más con un poquito de mole. Pero súper bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!